Y estoy de nuevo de regreso En la cantina La estoy pidiendo porque hoy tengo que tomar Porque aunque duele la traición ya estoy sufriendo Cuando yo tomo por despecho es pa' olvidar Y me aconsejan que no busque la bebida Pero en mi caso así es que olvido un mal amor Si ella me dio el veneno de sus labios traicioneros Mi antídoto es el trago pues me alegra el corazón Y si ella piensa que muy borracho iré a rogar no me abandones Se equivocó porque en mis firmes intenciones Voy a olvidarla como lo hacemos los hombres Buscando otros amores cumpliendo con mi honor de darle olvido en la cantina Voy a olvidar y voy a arrancar la de mi vida A copas llenas como tomamos los hombres Y no lo niego es muy fuerte el dolor que sienes Lo siento pero les juro no me mata un desamor Si ella me dio el veneno de sus labios traicioneros Mi antídoto es el trago pues me alegra el corazón Y si ella piensa que muy borracho iré a rogar no me abandones Se equivocó porque en mis firmes intenciones Voy a olvidarla como lo hacemos los hombres Buscando otros amores cumpliendo con mi honor de darle olvido en la cantina Voy a olvidar y voy a arrancar la de mi vida A copas llenas como tomamos los hombres Y si ella piensa que muy borracho iré a rogar no me abandones